Ay, gang, skit, ay, que lo gave of the Buddha, be ready bitch, 3 minutes of L, that's it, ay, I say, fuck you pussy bitch, I'm not polite, I could have two bad bitches every hotel night, got it, one is baddest pussy in this whole life, puta, somos de la costa, fuck the other side, ante una BMX, 10 en los bolsillos, ahora rulo en Lamborghini, puta, tengo brillo, tengo ladies en el culo, Louie, el calzoncillo, con mi tenis, suela blanca, los demás es mío, niño, chico, flaco, tonto, cuando era pequeño, niño, chico, flaco, tonto, hasta que olió el dinero, ahora pienso en plata, bobo, lo que pa' aquí un sueño, yo lo hice realidad, manito, soy un genio, All you rappers on a movie, you ain't catch your body, yeah, catch a couple ones, your girlfriend and your mommy, esos loros no son ricos, no hay Illuminati, bitch, I'm a self-made, only me, I run my money, Que lo mío, está en el fashion, desde bien chiquito, yo ya estaba haciendo ropa, antes de darle al micro, por las 5 en la mañana, yo en la casa activo, yo ya estaba haciendo money, vosotros dormíos, Yo he podido hablar de drama, desde bien chiquito, a los 15 un par es muerto, y otro va en camino, pero yo no me hago lío, yo pa'lante sigo, los problemas vienen solo, no hace falta, mijo, Baby, listen, you know that we run it, ay, fuck the ups, I got a gang, I'm on my up now, ay, bottles roppin', spin', we on the top now, I got as mad as all my lakers, bitch, I'm plugged out, I'ma be the first one, who gonna make it, ay, for the fame, we fuck the money, we the realest, ay, Todo verde facturando jueves a jueves, ay, fuma una L que te apesta como huele, ay, solo soy un niño bueno, adopta por maleantes, quien me toque a mí se muere a plata como en paste, Tengo al Z en línea, por si hay que soltar el blaster, con el Z en el Z, 270 pase, que tú crees que yo no sé lo que es trapear mi parce, que tú crees que no he movido por la verde, llame, Tengo el brode haciendo plata con el polvo de ángel, y que lo que no es más malo el que más farde de hambre, Budakis son todos cantantes, yo no veo gangsters, un barrio entero pa' matarme y sigo guapo, madre, Y si tú no ves los dineros, no es que muevas poca, es que eres malo haciendo rimas, mierda por tu boca, Don't fuck around, you know we gon' catch the crown, too much money in the table, you must wander out, How I made it, how I did it, how I went so loud, do my lyrics in the kitchen, always running down, Ahora tengo a todo el mundo pidiéndome coro, toda mi ciudad me hateaba y ahora piden bolos, No es normal manito que me esté quedando solo, pero soy un ambicioso, voy a por el oro, Y ahora que lo que, par de tenis el 23, siempre trending pa' los 100, yo y mi combo en la frame, Now we gonna catch the cake, Lamborghini on the way, Mami enciéndete otro fly, catch me going to the space, Cause y'all fucked up, Play with the kids, We out,